Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, uno de los principales objetivos generar conciencia y también reducir el número de accidentes. Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón con el objetivo de crear conciencia y difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implican la movilidad a pie. Además, esta fecha se remonta al primer incidente de tráfico que dejó a una víctima peatonal en el año de 1897. Donde se va trabajando en este caso a los peatones los ponen en la cabeza de esta pirámide como los más vulnerables y los que deben ser protegidos. Existen muchas reglas que todo conductor debe seguir, el cederle el paso a un peatón, el que cuando un peatón esté cruzando una vía, aunque no sea paso peatonal, en el momento de que ya puso un pie en el arroyo, circulación o calle, como comúnmente se le llama, en automático todo vehículo debe detenerse. Este día es importante porque así como los conductores de vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas de a pie también cuentan con normas que deben seguir razonablemente si no desean sufrir algún tipo de incidente. También los peatones tienen que seguir muchas reglas, las básicas es utilizar las áreas de seguridad como son las aceras o banquetas, tratar de cruzar exclusivamente en las esquinas donde es más seguro por el punto de visibilidad que nos permite ver a los cuatro puntos cardinales, el hecho de que siempre a la hora de que cruce debe hacerlo en ángulo recto, no en forma diagonal, para que no vaya a cruzar muy fuerte o a exponerse a la hora de hacerlo. Son más o menos algunas reglas. Hoy por hoy los peatones son el grupo más numeroso y vulnerable entre los usuarios de las vías públicas. Junto a los ciclistas, representan el 26% de las muertes relacionadas con accidentes viales en todo el mundo. La seguridad vial es un problema de salud pública y justicia social, y es que las fatalidades peatonales están entre las primeras causas de muerte en todo el mundo, especialmente en edades de 5 a 44 años. La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de un enfoque sistémico uniendo sectores de salud, transporte y desarrollo urbano. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar.